Hoy verán la última entrevista que concedió antes del majestuoso concierto que aún Houston recuerda. Este día estableció un récord de asistencia. Para entonces era toda una estrella. En ese momento conseguir una entrevista con la reina de Tex-Mex era un poco más difícil, pero estos periodistas de Houston lo lograron. Bueno, estamos aquí con la reina de Reina Celina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, José. Oye, qué gusto de tenerte aquí nuevamente en Houston y en el rodeo. En comparación con el año pasado, ¿qué diferencia va a haber en tu show? Bueno, nos vamos a tener nuevas canciones del nuevo disco que va a salir en el mes de marzo y estamos muy emocionados porque las canciones, me encantan las canciones, son muy buenas. Empezamos a platicar de eso, de su vida artística, de todos sus logros, ya se había casado, cómo estaba el matrimonio con Chris, cómo estaba la familia, qué planes tenía. Selena estaba muy contenta porque hacía solo semanas había recibido importantes nominaciones, pero lo que más le emocionaba es que en México había recibido un disco de platino por las ventas alcanzadas por su disco, Amor Prohibido. Pues la verdad, nunca pensé que el grupo iba a ser un éxito en México. La verdad es un sueño realizado, perdón. Gracias al público, muchas gracias a toda la gente de la República Mexicana por apoyar al grupo. Y pues, ¿qué puedo decir? Estamos muy contentos con todo. Al inicio de su carrera, México no fue fácil para Selena, pero en 1995 todo había cambiado. Sus presentaciones en el país eran frecuentes. Los conciertos son un poquito diferentes y los bailes son de aire libre, afuera, y los bailes son masivos. Entra como 5.000 personas, depende en qué lugar, hasta 12.000 personas. Y es una cosa que es muy bonita porque la música es otra cosa, otro nivel para la gente de México. La entrevista fue grabada por Juan José. Al recordar ese momento no puede evitar emocionarse. Lo que queríamos era tratar de conseguir la entrevista con Selena. Inmediatamente cuando pasa este incidente de que don Abraham ve a José Enrique, conductor del programa, luego, luego accedieron. Entonces nos dio mucho gusto porque dijimos, bueno, conseguimos la entrevista de la estrella más famosa que en ese momento era en Texas, ¿no? Juan, hay artistas que antes de una entrevista le dicen al camarógrafo, grábame de este ángulo porque me veo mejor, no me grabes tan cerca con la cámara. Ahora, Selena, ¿era exigente antes de una grabación? No, para nada, al contrario. Te digo que más que nada estaba interesada en saber si había hablado bien español y nerviosa. Algo que me llamó mucho la atención es que de la primera entrevista a la segunda siempre se esforzó por aprender el español. En la entrevista, Selena también habló del tema que grabó con el desaparecido grupo Los Barrio Boys. Pues muy bien, son muy buenos los muchachos, muy buena gente. Yo no tengo ninguna cosa mala para decir a ellos. Ella era muy optimista. Estas palabras que dijo en inglés así lo demuestran. Estoy feliz de estar viva y que todo me esté saliendo bien. Semanas después de esta entrevista, Selena se fue para siempre. Para estos periodistas, estas imágenes son un gran tesoro. Para ellos, Selena era su consentida y así la recuerda.